Está grabando ya, está grabando. Que no te quiero, a veces te encuentro. Ella te quiero no te quiso. Ella es mi amor por ella, que estás contigo. A veces te quiero, que estás contigo. Viste que el novio me has sin lado, que no te necesito. Y te invito a ver, que estás contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!